La FIFA da un respiro al Barcelona. Este miércoles el organismo ha suspendido provisionalmente la sanción que prohibía al club Blaugrana renovar su plantilla hasta el invierno de 2015. Además, el Barcelona debía pagar una multa de 450.000 francos suizos, alrededor de unos 500.000 dólares por incumplir el reglamento en fichajes de jugadores menores de edad. La bomba que supuso para el Barcelona el anuncio de la sanción hace 20 días parece desactivada, al menos por el momento. Esta decisión le permitirá afrontar la renovación de la plantilla tras una temporada decepcionante, a la que se suman las bajas seguras de dos piezas clave, Víctor Valdés y Carles Fuyol. En un comunicado publicado en su web, el club español indicó que valora positivamente la decisión de la FIFA y reitera su máximo respeto por las decisiones de los órganos de la justicia deportiva.